Acabo de ver una señora que se le ponchó la llanta, pero vamos a ir a ayudarle, pero vamos a ayudarle con precaución, ¿sí? Sí, joven, bueno, la vamos a ayudar, pero voy a estar grabando un hombre, es por seguridad mía, es por seguridad mía, señor Aron, por favor, no, 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 no me toque, por favor, no me toque señora, ¿sí? No, 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 no Pásese para acá, ustedes y las mujeres están viendo, señora por favor, señora me está hablando como sensual, no me hable, ustedes y las mujeres están haciendo que nosotros los hombres, estemos grabando para poderles ayudar, señora por favor, señora no me esté conqueteando, lo que quiero es ser caballerosos con verles su ganta, que usted se vaya a su destino, pero no quiero problemas, un metro para allá, un metro. Ustedes ven como Roma ahí, es una realidad, no hay otra manera, señora no me pregunte cosas privadas, por favor, en el Catepeca vemos caballeros, pero no nos acercamos a ustedes por miedo a esto precisamente, señora, yo la estoy viendo, ya no voy a contestar ninguna pregunta, no quieren tener problemas, ya que dos, señora, ya que dos mujeres me echen enganas, esto es una triste realidad, nada de bien. Uff, me quiero agradecer, muchas gracias, pero no tengo para un regreso. Y van a ver como es la gente, como estás, que es una broma. Yo lo que quiero agradecer, siempre queriendo humillar al hombre. No, señora, no, ya que dos mujeres me toco.